Tengo 25 balas, viejo Entrega de armamento aliada en camino Ok Ey, 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 ey Tira tal piso, tira tal piso, tira tal piso Pecho tierra, pecho tierra, pecho tierra Yo no sé, pecho tierra, pecho tierra, pecho tierra, viejo Pecho tierra, pecho tierra, pecho tierra, por favor Tú solo vive Te vio Dios, no Eso es mentira Agarra